¿Cómo se confía el sistema de justicia en Argentina? Las personas desconfían del sistema de justicia en Argentina porque creen que es una institución que no responde a los intereses de la ciudadanía y a criterios democráticos, sino que está de alguna u otra manera condicionada por diferentes intereses particulares o de los sectores más poderosos. Entonces muchas veces lo que nos encontramos es que la gente no sabe que tiene derechos, no se siente propietaria o no se siente con la potestad de decir este es mi derecho. Durante la pandemia de COVID-19, la falta de acceso a la justicia hizo que en muchos casos fuera muy difícil, ya sea para las mujeres, denunciar situaciones de violencia o para muchos colectivos poder demandar el acceso a servicios sociales o alimentos necesarios durante la pandemia. JUSLAB es una iniciativa que se lleva adelante precisamente en un laboratorio de experiencias, de prácticas, de innovación y de creatividad para generar espacios de justicia abierta. El objetivo es tratar de encontrar políticas públicas y medidas innovadoras que hagan del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires una institución mucho más abierta, mucho más participativa y mucho más accesible. Organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que contribuyeron enormemente en la construcción de JUSLAB son esenciales para asegurar que las reformas de gobierno abierto verdaderamente respondan a las necesidades de todas y de todos los ciudadanos. El rol de ASIC en el JUSLAB ha sido tratar de promover desde la perspectiva de la sociedad civil nuevas medidas o mecanismos de apertura del Poder Judicial hacia la ciudadanía. El gobierno local tiene la ventaja de la cercanía, lo cual le da mucho conocimiento sobre lo que a la ciudadanía le pasa. El futuro que yo veo para la Ciudad de Buenos Aires es el de una ciudad con un Poder Judicial cada vez más cercano a la ciudadanía, que le genere confianza y que esté dispuesto a resolver hasta el más pequeño de sus problemas. Yo sueño con una ciudad de Buenos Aires que escuche a la gente, donde la gente pueda participar y sienta que sus derechos pueden ser garantizados. Esa es la ciudad de Buenos Aires que yo quiero. La ciudad de Buenos Aires